¿Una factura en blanco? Si lo haces por plataforma de Airbnb, no vas a tener una factura. Por eso. A ver, Beto, ¿estamos de vuelta? Ahí estamos, Paulo. ¿Me escuchás? ¿Me recibís bien? Perfecto. Ahora sí. Bueno, Marti, decías, ¿no? Esta modificación que nos enteramos ayer todos con la versión oficial. Tal cual. Ayer nos enteramos que se elimina la obligatoriedad de registrar los contratos. La verdad es que no todos los contratos estaban registrados. Tenía una imposición de hace unos años atrás. Era una cosa que en la práctica no se utilizaba mucho. Bueno, hoy, al no ser obligatorio, eso podría flexibilizar la oferta de alquiler anual, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿A qué se dedica? ¿Qué vendría a cambiar? Y porque todo lo que tenga que ver con registración, uno por ahí lo asocia con contribución y tener que pagar un impuesto, si bien no estaba en este caso puntualmente asociado directamente, se preveía que si, bueno, aquí tiene todos los datos de todas las locaciones, de toda la gente que alquila, podría en algún momento generarse un impuesto. Entonces, por ahí eso generaba como cierta incomodidad o cierto miedo. La gente muchas veces directamente ni los registraba. Había algunos que sí. Bueno, hoy ya no es obligatorio, digamos. Tampoco era una obligación que preveía algún tipo de sanción. Entonces, bueno, eso por ahí hacía que la gente tome, o que ciertos locadores tomen esa libertad de no registrarlo. Bien. Martina, algunos señalan, ¿no?, a partir de que se conoció esto, es que de alguna manera aquellos que lo puedan seguir haciendo, es más que nada para tener algunos tipos de beneficios fiscales o demás. Digo, si vos me decís que la mayoría de la gente no lo hacía para evitar las contribuciones, digo, ¿qué tipo de beneficios están hablando? Todavía no se sabe bien, hay que ver cómo se reglamenta, y bueno, en los próximos días calculo que tendremos esta información más precisa, y bueno, obviamente nos va a servir para asesorar mejor. Otra cosa que quería remarcar en relación a algo que decía Pablo recién cuando estábamos fuera del aire, es el tema del timbrado. Bueno, el timbrado hoy para lo que es vivienda familiar ya no tiene costo, es una declaración jurada que se hace en renta, es obligatoria de todas formas, pero no tiene un costo. Sí para los contratos comerciales que superen una determinada cantidad o un monto, ahí sí tiene un costo, pero para los familiares ya se había eliminado. ¿Esto hace bajar mucho el costo cuando una persona va a esquilar? No, la realidad es que no, el timbrado era un 1% del monto total, o un 1,5 no recuerdo bien, pero del monto total del contrato. Y si bien sí, bueno, era un monto considerable, no era algo que todo suma, ¿no? Y todo ayuda, pero... No generó un impedimento. Claro, no generó un impedimento, sigue siendo, digamos, un monto grande que una persona necesita para dar un nuevo alquiler, un nuevo inmueble. Paulo Martínez, te escucha por si querés, tú me vas a dar ya con consultas. Perfecto, hola Martí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Entonces, en síntesis, por lo que te escuchaba vos y algo de lo que comentábamos nosotros, digamos que esta normativa viene a blanquear una situación que de hecho, operativamente, ya se estaba desarrollando, pero que no cambiaría, y la reglamentación que vos hablabas es la que nos va a dar el panorama más claro, no cambiaría demasiado la situación del mercado, cómo se elaboraban los contratos, digo, esto no impactaría en la parte práctica. Mira, Paulo, yo creo que, a ver, solamente esta medida no hace demasiado, porque sí, ya veíamos que la mayoría de los contratos sinceramente no se registraban. Pero sí, el hecho de la derogación de la ley de alquileres, esta medida y alguna otra que pueda andar dando vueltas o que escuchamos, en su conjunto, sí podrían fomentar a que haya más oferta de alquiler anual, que es lo que tanto necesitamos en nuestra ciudad y en varias más, porque la crisis habitacional es un problema bastante general. Y a propósito de eso, digo, teniendo en cuenta la derogación de la ley de alquileres, ya algo hablamos contigo en otras oportunidades, o con Carly Gradito también, y esta situación, ustedes ven que esa oferta va increciendo, creciendo fundamentalmente de departamentos, de casas que se ofrezcan desde lo anual, ya no teniendo que amoldarse a la ley, o a esta situación ahora puntualmente que está planteando, sí. Vimos que creció bastante la oferta de alquiler anual, antes no había absolutamente nada, en alquiler anual era muy difícil, la situación de la gente era desesperante, ahora hay un poco más de oferta y se hace un poco más, incluso a veces es difícil alquilar un departamento, sobre todo cuando está fuera de precio, ¿no? Es que antes se alquilaba cualquier cosa en cualquier precio, bueno, hoy ya no. Vimos que al incrementarse por ahí, esa oferta, la demanda se regula un poco mejor. Bien, o sea que el precio se reguló en ese sentido, digamos, vos decís, bueno, este me pide 100, me parece mucho, puede haber algo de 80, por ejemplo. Y al haber más opciones, sí. Y esto entendés vos que se puede seguir ampliando, Marti, que puede seguir siendo todavía aún mayor la cantidad, o estiman ustedes que hay mayor cantidad de departamentos que van a salir a la alquiler anual, por ejemplo? Y va a depender de un montón de factores, ¿no? Un poco lo que decimos siempre, como Carlos Paz es una ciudad turística, por ahí mucha gente deja su inmueble destinado a eso, alquilar al turista. Va a haber también que ver cómo viene la temporada y algunos otros factores puntuales de Carlos Paz para ver cómo eso avanza. Pero en principio, en líneas generales, entendemos que las medidas del Gobierno Nacional se pueden fomentar. Bien. Para no quitarte más tiempo, estamos nosotros también en el cierre, para dejar en claro, tanto para el que alquila como para el que vaya a alquilar, esta medida que ayer salió publicada en todos los medios y por eso te convocamos para hablar, no modificaría demasiado el panorama, digamos, no implicaría cambios en lo inmediato. Claro, así como estaban las cosas, se elimina la obligatoriedad de registrar los contratos, cosa que antes no sucedía tanto, pero bueno, hoy ya no es obligatorio. Perfecto. Martina, gracias, como siempre. Muy amable por recibirnos allí, ¿eh?